Y en la pelea estelar David Cuellar nos demostró que está, como decíamos en la pelea, con espolones para gallo. Los mexicanos salieron con el brazo en alto y una firme promesa del boxeo mexicano David Cuellar, este jovencito de 17 años que tiene que seguir aprendiendo pero tiene espolones para gallo. Tremendas dos batallas que observamos, el volumen del golpe fue espectacular, así es que esto es como siempre en TUDN, siempre en sábados de box, lo mejor de lo mejor. Y recuerden, cámbienle ahorita a TUDN porque tenemos más boxeo, Robert. Que les vaya muy bien, feliz domingo a todos.